Buenas noches, Jonathan y televidentes. Es acusado de ser el presunto responsable de los delitos de favorecimiento y fraude procesal en el caso del joven grafitero. También hablamos con la familia y estaban esperando esta decisión desde hace varios años. La Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al general en retiro Francisco Patiño Fonseca como presunto responsable de los delitos de favorecimiento y fraude procesal en el caso de Diego Felipe Becerra. El material de prueba da cuenta de que el general Patiño Fonseca, entonces comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habría tenido conocimiento de la ubicación intencional de un arma de fuego en el lugar del homicidio, del falso testimonio brindado por el conductor de una buseta. La familia ve con buenos ojos este nuevo proceso contra Patiño. Para nosotros como familia es algo muy bueno. Nosotros estábamos esperando desde diciembre de 2021 esta audiencia de acusación. El material probatorio que se le dio en la imputación de cargo es un material muy fuerte. Recordemos que el caso del joven grafitero ocurrió el 19 de agosto de 2011, cuando junto con un grupo de amigos estaban pintando un graffiti en el puente de la calle 116 con avenida Boyacá, cuando llegaron varios uniformados y le dispararon a los jóvenes, que terminó cobrando la vida de Diego Felipe Becerra, de 16 años. En la escena, los uniformados pusieron un arma de fuego e hicieron pasar al joven por un ladrón para justificar los disparos. Un año después, el 7 de febrero de 2012, fue capturado Wilmer Antonio Alarcón Vargas, el patrullero que accionó el arma de fuego. El 19 de agosto de 2016, cinco años después del crimen, el patrullero Alarcón fue condenado a 37 años y seis meses de prisión, pero el patrullero se dio a la fuga y hasta el 22 de agosto de 2021, 10 años después del asesinato, fue capturado en la ciudad de Yopal, Casanare. En este caso, también han sido condenados otros seis policías y el abogado que era asesor jurídico de la Policía Metropolitana de Bogotá.